Sí, Lagarto, estamos en la zona norte de la ciudad de Córdoba, en la sala de convenciones de un hotel de este espacio, porque aquí están lanzando, hacemos por Córdoba, este espacio político integrado por 12 fuerzas, 12 sellos, que por supuesto tiene como preponderante al ex Unión por Córdoba, pero que ha sumado en el último tiempo al GEN y también al Partido Socialista, Lagarto. Y aquí se está lanzando, pensando por supuesto en las elecciones provinciales del próximo 12 de mayo. En este momento el presidente del Partido Justicialista de Córdoba, Carlos Caserio, está ofreciendo su discurso, saludando a los nuevos integrantes de esta alianza política y posterior a él van a estar ofreciendo también su palabra Walter Sosa, Matías Chamorro, Esteban Avilés y va a cerrar el acto el propio Juan Schiaretti para, bueno, definitivamente lanzarse en esta carrera política pensando en la gobernación 2019. Bueno, perfecto Andy, volvemos en un ratitito para ver qué es lo que pasa allí. Hay grandes novedades, además de las que se conocían, de la incorporación a la ex Unión por Córdoba, que ahora se llama Hacemos por Córdoba, la incorporación de... El Partido Socialista. El Partido Socialista, que es el Partido Socialista, que es el de Rosario, ¿no? El de Córdoba, el todo, el encabezón por Lipsy. Así es. Y el gen de Margarita Stolviser. Y la novedad, la aparición de Avilés como lo anticipó esta mañana temprano el asesor. El asesor, sí. Integrando ex Unión por Córdoba, actual Hacemos por Córdoba.